Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que está relacionada con la Fórmula 1 y bueno, este es un resumen del día 6 de los test de pretemporada 2015 de la Fórmula 1 en Barcelona bueno, como ustedes saben, como sabemos Nico Rosberg fue el más rápido hoy recordemos que el germano finlandés del equipo Mercedes dice aquí que ha bajado, fue el primero en bajar de 1 a 23 y dejó muy clara la superioridad del equipo alemán y bueno, por fin McLaren ha tenido un día tranquilo y además y además, por ejemplo, Jenson Button hizo 101 vueltas y además, según lo que dice la noticia aquí dice de toda la pretemporada hubieron 6 pilotos que dieron más de de 100 giros, de 100 vueltas ups, perdón un computador que es bueno y bueno aquí dice que Rosberg marcó el tiempo 1.22.7.92 eso es el registro que ha hecho el germano finlandés de Mercedes así que felicitaciones a a Rosberg y a Mercedes por su trabajo bueno, eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TefeCoyoteF1 nos vemos en otro video chao Camifuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!